Amante y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia, por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos. Y es en esa confianza de ser hijos tuyos que estamos delante de tu presencia. Límpianos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Conéctanos a través de tu Santo Espíritu al trono de la gracia. Que al salir de este lugar, podamos todos decir, nos hemos encontrado con el Salvador. Por rogártelo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, así como están, extienda su mano a la persona que está al lado de usted. Dele la bienvenida, dele un fuerte abrazo. De igual manera, a nuestros amigos y hermanos que nos ven por los diferentes medios de comunicación, extendemos una cordial bienvenida. Gracias por conectarse a esta su iglesia. ¿Qué bendición es poder vernos? ¿No es así? ¿Qué bendición poder vernos? Si usted está de acuerdo, diga un fuerte amén. Y es que cada sábado, cuando nos reunimos en este templo, es un milagro, un milagro de vida, la oportunidad que el Señor nos da de estar reunidos en su nombre. Y poder traerle nuestro agradecimiento, nuestras necesidades, y entregárselas plenamente a Él. Y gozarnos, pues, con las alabanzas que se entonan aquí, y también con el estudio de las Sagradas Escrituras. Y es que poder abrir las Sagradas Escrituras y estudiarlas, pues, es de gran bendición, porque Él promete que su palabra nunca, nunca regresará. Así que, dile a la persona que está al lado de ti, Dios tiene una bendición especial el día de hoy. Y el pasaje que leímos en la lectura de la Escritura hace un momento es maravilloso, y quiero volver a repetirlo. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene, ¿qué cosa? Mi esperanza, dice el Salmo 62, versículo 5. Versículo 6, dice, Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Versículo 7, dice, En Dios está, ¿qué cosa? Mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Versículo 8, dice lo siguiente, Pueblos, esperad en Él, ¿en cuánto tiempo? En todo tiempo. ¿Y qué cosa debemos hacer? Derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Bueno, hemos iniciado, hemos, hace unas semanas iniciamos las clases en preparatoria y en la universidad, y la semana pasada iniciamos el curso escolar de primaria, ¿verdad? Y secundaria y kinder. Y es una gran bendición poder ver a nuestros hijos crecer, poder verlos en su escuela, gozar con sus compañeros y prepararse, prepararse para la vida. Porque mientras no venga nuestro Señor Jesucristo, todos los que estamos aquí, tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente y también crecer intelectualmente. ¿Saben? Se hizo una encuesta hace no mucho tiempo por el Instituto Thomas Fordham, en el estado de Ohio. Ahí tiene su base, ese instituto, y encuestó a más de dos mil personas de todos los Estados Unidos. Y en los resultados, dividió a los padres en cinco grupos. Y miren lo que los papás de cada grupo buscaron. Un grupo que tenía el 36%, eran los pragmáticos, respondieron el 36%, que ellos buscaban una escuela que ofreciera clases vocacionales y programas relacionados con el trabajo. Es decir, estos padres estaban preocupados desde el kinder hasta el grado 12, que sus hijos pudieran aprender algo vocacional, que pudieran aprender cosas que les ayudara en el campo de trabajo. Otro grupo de padres contestó que ellos buscaban una escuela que fuera altamente competitiva y que enfatizara la instrucción en cosas que tienen que ver con la democracia, con el liderazgo y con el bienestar de la ciudadanía. Hubo otro grupo, esos que siempre están buscando obtener las más altas calificaciones y que a sus hijos les suceda lo mismo. Estos padres buscaron que la escuela preparara a sus alumnos para que obtuvieran buenas calificaciones. Un cuarto grupo, clasificado como un grupo multicultural, ellos pedían que sus hijos aprendieran en la escuela a cómo relacionarse con las demás personas, cómo trabajar en equipo y cómo conectarse con personas de diferente cultura. Y el quinto grupo, catalogado como los expresionistas, ellos buscaban que se enfatizara las artes y la instrucción de la música. Yo doy gracias a Dios que en nuestras escuelas estos cinco grupos caben. Les enseñamos a que tengan buenas calificaciones, les enseñamos el trabajo manual, cómo trabajar en equipo, también les motivamos a que puedan desarrollar el arte, la música y puedan ser buenos ciudadanos. ¡Qué bendición estar en escuelas del sistema adventista! ¿Puede decir usted amén a esto? ¡Qué bendición! A unos pasos el conservatorio, a unos pasos la universidad, la preparatoria, el kinder, la primaria y secundaria de nuestro sistema, con todos, ese grupo de maestros y personal de apoyo que durante todo el año realizan su mejor esfuerzo junto con los padres para que nuestros hijos sean los mejores cristianos, pero también los mejores ciudadanos de nuestra sociedad. Y sabe, es que hay una gran preocupación por parte de todas las familias, de los padres, y se hizo una encuesta por un instituto que se conoce como YMCA, que son los jóvenes cristianos de América, una institución que tiene solamente un poco más de 10 centros de ejercicio, de entretenimiento, de instrucción en Norteamérica, y están en más de 100 países del mundo también. Ellos le preguntaron a los padres qué es lo que quieren enseñarle a sus hijos, qué es lo que ustedes quieren que ellos aprendan. Y mire, ellos hicieron, después de encuestar a todos los padres, una lista de 10 cosas que los padres anhelan enseñar a sus hijos. La primera en la lista parece que sea respetuoso, que sea agradecido con lo que tiene la segunda, honestidad como un estilo de vida, que nunca se dé por vencido, que aprenda de sus errores, que no sea pronto para juzgar a las personas, que admita sus errores, que cuide su salud física, que pueda aprender a escuchar antes de que hable. Ya ve que a veces somos muy rápidos para expresar nuestros pensamientos y lastimamos a los demás. Que pueda pasar tiempo con la persona que ama o con las personas que aman. Estas son algunas de las cosas que arroja esta encuesta que se realizó en diferentes lugares de los Estados Unidos. Y es que, ¿quién no desea que su hijo sea respetuoso, sea agradecido, sea honesto? Nunca se dé por vencido. Yo creo que es parte de lo que los padres anhelamos de nuestros hijos, que ellos puedan aprender. porque ellos encontraban que en la encuesta alrededor del 74% de lo que nuestros hijos aprenden en la vida, lo aprenden de los padres, directamente de los padres. Alrededor del 40% de lo que ellos llegan a desarrollar en la vida, también lo pueden recibir de otras personas. El ejemplo de otros. Y eso sucede muy a menudo también en nuestra iglesia. Nosotros, el sistema que tenemos de las divisiones infantiles de cero, empezando desde recién nacidos, la verdad es, es un oasis en medio de las dificultades que todos nos toca enfrentar. Traerlos al templo, a sus divisiones infantiles, cada sábado, 52 veces al año, con maestros comprometidos, con la enseñanza de las sagradas escrituras y de sus valores, pues, nos ayuda a hacer y a preparar a nuestros hijos para la vida. Y no solo eso, también los clubes que tenemos, que precisamente este sábado arrancan ya, la semana pasada fueron las inscripciones y ahora iniciamos, tanto aventureros como conquistadores y los demás clubes y ministerios de la iglesia a enseñarle a nuestros hijos valores, a enseñarle a nuestros hijos de las sagradas escrituras y también enseñarles habilidades de la vida, porque nosotros anhelamos que nuestros hijos no solo sean buenos ciudadanos, sino que puedan estar, puedan estar por siempre con el Salvador, ¿no dicen amén? Ese es nuestro anhelo como padres y preguntándole a algunos padres, también hay una pequeña lista de los nuestros, ¿verdad? Bueno, ellos anhelan que sus hijos logren sus sueños, sean independientes, formen su propia familia, se realicen profesionalmente, se encuentren con Dios, sean felices, se salven, sean buenos ciudadanos, amen a sus padres, valoren, valoren el esfuerzo de sus padres, sí, queridos hermanos y amigos que nos ven, son cosas que nosotros anhelamos de nuestros hijos y yo creo que usted y yo debemos de comprometernos a que esto sea una realidad en la vida de ellos, primeramente, siendo nosotros un buen ejemplo, así que, para que usted y yo seamos un buen ejemplo, debemos de estar tomados de la mano de nuestro Señor Jesús en todo momento, en todo momento, no sólo cuando nuestros hijos estén recién nacidos, no sólo cuando nuestros hijos tengan 10 años o 20 o 30, no, usted y yo que hemos hecho un pacto de amor con nuestro Señor Jesucristo, debemos de mantenernos conectados con Él. Quiero invitarles a que vayamos a la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, específicamente, en la primera carta que Pablo escribió a Timoteo, primera carta a Timoteo, en el primer, en el capítulo 4, hay un pasaje muy, muy interesante, que nos puede ayudar a encontrar y a dirigir a nuestros hijos en las cosas que nosotros anhelamos y deseamos para ellos, pero, primero, quiero leer dos, tres versículos que aparecen en esta carta que usted y yo conocemos, capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, capítulo 1, versículo 15 de la primera carta de Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo, ¿para qué cosa? Para salvar a los pecadores de los cuales, ¿qué cosa? yo soy el primero, si usted está de acuerdo conmigo en ser el primero de los pecadores, levante su mano, yo levanto mi mano, quisiera levantar las dos, extraordinaria es la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, maravillosa su gracia, que siendo yo pecador, extiende su mano para salvarme, el capítulo 2, versículo 1, hay otra recomendación, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿por quiénes? Por todos los hombres, versículo 2, por los reyes y por todos los que tienen autoridad para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, tenemos que enseñarnos solamente a nuestros hijos que somos pecadores, que debemos entender a los demás y extender la mano de la gracia que el Señor nos da, pero también respetar a nuestras autoridades, esto es algo que usted y yo como adventistas del séptimo día debemos de sobresalir porque seguimos las sagradas escrituras, debemos de respetar y orar por nuestras autoridades que tienen grandes desafíos delante de ellos, pero mire también lo que dice la escritura en el capítulo 3, versículo 14, específicamente voy a leer lo que dice aquí esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, versículo 15 para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y defensa de la verdad, usted y yo debemos enseñarle también a nuestros hijos a conducirse en la casa del Señor y hay otra serie de recomendaciones que aparecen en el capítulo 5 que dice no reprendas al anciano versículo 1 versículo 3 honra a las viudas que en verdad lo son más adelante dice el versículo 21 te encarezco delante de Dios del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad y dice la escritura que no participes en pecados ajenos recomendaciones de lo que usted y yo debemos enseñar a nuestros hijos para que sepan conducirse en la vida pero mire hay un pasaje que quiero abordar en específico en esta mañana y que se encuentra en el capítulo 4 versículo 12 dice el versículo 11 lo siguiente esto manda y enseña versículo 12 ninguno tenga que en poco tu juventud si no se ejemplo de los creyentes en palabra en conducta en amor en espíritu en fe y pureza nuevamente repito este pasaje maravilloso ninguno tenga en poco tu juventud si no se ejemplo de los creyentes en que cosa palabra conducta amor espíritu fe y pureza ah quien no anhela que sus hijos sean así no se cuantos de ustedes tienen en estos momentos hijos ya en la etapa de la adolescencia en la etapa de los cambios de vida en la etapa de los cambios físicos de voz de estatura de comportamiento y de pronto ante los desafíos que esto representa decimos ay señor yo anhelo yo te pido que mi hijo sepa conducirse en palabra en conducta en amor en espíritu en fe y pureza yo sé que no solo los que tienen hijos adolescentes sino también los que tienen hijos ya mayores incluso ya casados anhelan que esto sea también una realidad en sus vidas pero que quiso decir Pablo cuando expresó bajo la dirección del Espíritu Santo estas palabras que han quedado registradas en este pasaje bueno la iglesia tenía desafíos en ese tiempo hay varios se habían levantado falsos maestros dentro y fuera de la iglesia que por deseo de poder y ganancias deshonestas así como por el deseo de controlar e influir en la vida de los miembros y la acción de la congregación enseñaban mitos y leyendas que causaban discusiones interminables que dividían la causa confundían a los creyentes y desviaban erróneamente los deberes misioneros de la iglesia de Éfeso que era donde este discípulo servía para la iglesia para la iglesia esto aparece en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 6 falsos maestros falsas doctrinas mitos que mantenían a la iglesia con atención desviada y enfocándose en cosas que no tenían beneficio que perjudicaban la fe que desviaban esa actitud misionera que la iglesia debiera tener ese era uno de los problemas que Timoteo enfrentaba dentro de la iglesia también había judaizantes de tendencia ortodoxa que movían a la hermandad a llevar cargas que ni ellos podían llevar si siempre en la iglesia ha existido tendencias de personas que a veces quieren que otros hagan lo que ni siquiera ellos han podido hacer en su vida ese es otro de los desafíos que también nosotros enfrentamos como padres pedirle a nuestros hijos cosas que ni nosotros hacemos y que ni nosotros cumplimos que otro desafío enfrentaba la iglesia a la cual Timoteo ministraba dice la iglesia enfrentaba se enfrentaba a los actos inmorales y criminales que imperaban en la sociedad la cual también tiene un impacto en la vida de sus miembros la secularización y el olvido del estudio de las verdades eternas afectaba profundamente la vida espiritual es decir la gente no estudiaba las escrituras a profundidad según Timoteo primera de Timoteo capítulo 1 versículo 10 se iban más a las tendencias y comentarios de las personas más a lo que así dice Jehová yo te invito que como persona y como familia te refugies en las verdades eternas de las sagradas escrituras porque aquel que lo hace nunca se refugia será movido su fe permanecerá su confianza en el Señor se acrecentará cada día y estará siempre dispuesto y listo para hacer la voluntad del Señor que otro desafío enfrentaba Timoteo bueno posible rebeldía a las autoridades civiles ya lo leí en el capítulo 2 versículo 1 al 3 y esto afectaba profundamente el testimonio a los no creyentes y ponía a la iglesia en una condición de riesgo innecesario y lo vuelvo a mencionar nosotros debemos ser una conexión con las autoridades para ayudar a la sociedad en cuestiones de salud en cuestiones de de aprender cosas que les pueda ayudar a la sociedad en su vida diaria a mostrarle con el ejemplo el amor de Cristo a través de acciones que les ayude a ellos a aligerar un poco los desafíos de la vida misma así que había también algunos que estaban prestos a escuchar lo que no edifica y que desvía de lo espiritual afectando todo plan personal espiritual y cualquier iniciativa eclesiástica de reviviamiento y predicación del evangelio y otro problema posible era relaciones interpersonales problemas de comunicación entre la hermandad y ante esto es que Pablo escribe a Timoteo lo que leímos hace un momento esto manda y enseña que cosas debía enseñar este joven este joven que tenía que dirigir a una iglesia y que tenía que ser instrumento para testificar en una ciudad como lo era Éfeso porque ellos tenían grandes desafíos capítulo 4 versículo 1 al 3 dice la escritura pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran en ello los creyentes y los que han conocido la verdad estos eran los desafíos que Timoteo enfrentaba y Pablo le dice a él Timoteo esto manda y enseña ninguno tenga en poco tu juventud ninguno tenga en poco tu juventud para que estés listo de presentar la verdad en tu tiempo miren hay una lista de recomendaciones que aparecen aquí ante la apostasía ante la desviación de la verdad ante los desafíos espirituales Dios llamó y apartó a Timoteo para el ministerio capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente versículo 18 este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia recomendación número uno que hace Pablo Timoteo tú fuiste llamado fuiste llamado y por lo tanto debes de permanecer en la milicia del Señor si es importante que tú enseñes es importante que tú eduques es importante que tú reprendas pero tú debes de permanecer en la fe no te desanimes no te desvíes el que te llamó te ayudará a permanecer si tú comprendes su amor si tú comprendes su gracia si tú te dejas guiar por él él te ayudará a permanecer el que te ha llamado es el que te va a ayudar a permanecer y la persona que está al lado de ti el Señor te ha llamado si si el Señor te ha llamado te ayudará a permanecer pero la escritura también menciona en el capítulo cuatro versículo seis dice si esto enseñas a los hermanos serás un buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido por eso es importante permanecer por eso es importante leer las sagradas escrituras porque si tú lo haces desarrollarás fe y tendrás una buena doctrina que podrás enseñar a los demás no solamente de palabras sino también de conducta y ese es uno de los grandes desafíos que tú y yo tenemos poder vivir lo que leemos poder vivir lo que oramos poder vivir lo que platicamos poder vivir lo que enseñamos saben yo siempre le he compartido a los hermanos que transmitir a otros la fe compartir a otros la fe es algo simple y sencillo vuelvo a repetirlo compartir la fe es algo simple y es algo sencillo ¿por qué? algunos piensan que deben conocer toda la profecía y es bueno conocerla algunos dicen que sería bueno que memorizáramos muchos pasajes de la escritura y es necesario pero aún cuando recién llegas a la iglesia tú puedes compartir tu fe cuéntale a otro las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida así de simple y de sencillo yo recuerdo que estaba en una iglesia en una junta con la directiva estábamos mencionando de estrategias y de maneras para poder compartir la fe y les menciono les mencioné lo que hace un momento dije compartir el evangelio es muy simple y muy sencillo cuéntale a otro lo que el Señor ha hecho en tu vida y un hermano levanta su mano y dice él si pastor es muy fácil pero yo voy a decir la verdad él está contando su testimonio verdad no quiero decir que así es en todas las iglesias si nuestro problema es que en la iglesia aparentamos ser cristianos pero fuera de la iglesia no así fue de honesto y de sencilla su respuesta y su testimonio verdad no solo nos debemos de leer no solo debemos orar sino que debemos de practicar porque de que sirve que nosotros digamos y no lo hagamos se da se da cuenta que a veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan y nosotros no lo hacemos debemos de primeramente extender nuestro testimonio en el hogar que es lo que ve mi esposa que es lo que ven mis hijos que es lo que ven mis vecinos que es lo que ve mi familia cercana y extendida debemos de ser no solo pues personas que vienen a la iglesia sino que viven lo que la iglesia enseña de las escrituras por eso una de las maneras que que yo hago para tratar de recordar que que no debo de olvidar de donde vengo yo creo que muchas veces nuestro gran problema es olvidarnos de donde provienes cual es tu origen de donde te sacó el señor yo trato muchas veces de recordar no no para hacerme el mártir ni tampoco para vanagloriarme sino para recordar la manera milagrosa que el señor me sacó de de la oscuridad y me llevó al conocimiento de las escrituras y como a través de los años su gracia su amor su protección su paciencia su misericordia se siga manifestando en mi vida y cuando de pronto trata de salir otro yo por la presión por por los las responsabilidades de la vida pues yo mismo me recuerdo ey acuérdate de donde te trajo el señor porque siempre digo yo que el que se olvida de donde viene nunca sabrá donde llegar así de simple y por más que nuestros gustos hayan cambiado nuestros modales hayan refinado nuestros títulos hayan crecido y el señor nos haya bendecido en abundancia si no recuerdas de donde vienes y agradeces a Dios por su amor y misericordia no vas a poder saber a donde llegar y puede ser que tu testimonio no sea el más adecuado para tu familia para tus amigos para tus alumnos para tus compañeros si queridos amigos y hermanos el señor es bueno y debemos de recordar siempre su amor y su misericordia si timoteo tenía un gran desafío el nunca olvidar de donde el señor lo había llamado las profecías que se habían dado de él como el salvador lo había llamado para desempeñar un servicio para enseñar una fe para presentar doctrinas de salvación y es interesante lo que esta carta presenta miren solamente en la primera carta timoteo cuando Pablo le dice ejercita en la piedad ejercita en la piedad ejercita en la piedad diez veces aparece esta expresión en esta carta es decir si el señor ha derramado bendiciones en tu vida si el señor te ha acompañado durante tu vida si el señor te sacó de las tinieblas a su luz admirable en amor en respuesta la piedad la misericordia debe sobresalir en tu vida si aparece en primera timoteo 2 2 en el versículo 10 en el 3 14 en el 16 en el 4 7 en el 8 en el 6 3 5 6 y 11 la piedad la misericordia ese ese toque humano que tanta falta hace a la humanidad y a veces nosotros anhelamos de nuestros hijos que sepan hablar dos tres idiomas que tengan dos tres títulos universitarios que su cuenta de banco pueda estar llena en abundancia que sea de buen parecer que no solo domina un instrumento musical sino varios que sepa jugar fútbol que sepa jugar basquetbol que sea excelente nadador a veces anhelamos eso de nuestros hijos pero nos olvidamos de lo primordial del amor a Cristo el amor a el mismo el amor a su familia el amor a las personas 10 veces aparece el término piedad y en 7 ocasiones aparece la importancia de la enseñanza y de la doctrina si cuando nosotros leemos la primera carta a Timoteo encontramos reiterada en reiteradas veces la enseñanza la doctrina si más que historias más que fábulas más que mitos humanos aparece la enseñanza aparece la doctrina capítulo 3 versículo 2 capítulo 4 versículo 6 11 13 5 17 6 2 y versículo 3 la doctrina la enseñanza la piedad y cuando nosotros podemos transmitirle el valor de las sagradas escrituras a nuestros hijos salmo 119 lo menciona con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra lámpares a mis pies su palabra ilumbrera mi camino la enseñanza de la escritura la piedad el recordar que el Señor nos da de su gracia para transmitírsela a otros la responsabilidad y el valor de permanecer en la fe no estoy diciendo a que no te equivoques no te estoy diciendo que no puedas tener altibajos somos seres humanos pero el Señor nos anima y nos invita a permanecer en la fe porque nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo Dios te invita a ti y a mi a que anhelemos para nuestros hijos fe piedad enseñanza de las escrituras porque al construir esto su vida recibirá lo que necesita no sólo para esta vida sino también para la venidera yo no sé cuántos de ustedes les gusta de pronto ir a las montañas aquí tenemos montañas cerca ¿verdad? a veces cuando llegan los campamentos en noviembre en noviembre y en febrero pues imagínense se va el club de aventureros a acampar se van los conquistadores se van los guías mayores se van los líderes juveniles se van algunos ministerios y andan ocho diez doce grupos pastor vega se van a diferentes lugares y pues hay que ir a visitarlos y de pronto el pastor castañeda el pastor lópez lúden es un servidor nos vamos a hacer una minigira ¿verdad? y a mí me ha tocado por ejemplo ir a dejar un grupo a la zona de la montaña ¿verdad? y luego el domingo en la mañana volver a ir y a veces pues ya no puedes acceder al lugar en la camioneta ¿verdad? y a veces uno va caminando y es muy bonito pero esto me recuerda a lo de una historia que le pasó a alguien que le gustaba escuchar el eco que a veces se escucha en la montaña ¿verdad? yo no sé cuántos lo han hecho y si no hola y se escucha el eco ¿verdad? hola y de pronto uno dice nombre ¿verdad? por ejemplo yo Francisco Francisco y así estaba la persona ¿verdad? hola daba su nombre buenos días buenos días y así estaba ¿verdad? te amo a veces están tan solos y no tienen nadie quien amar ¿verdad? porque sea el eco que responda ¿verdad? te amo algunos dicen soy muy guapo ¿verdad? pues solo el eco responde ¿verdad? y así estuvo por un buen rato hasta que pronto dice montaña montaña ya me voy y se escucha yo también no era el eco ¿verdad? era otra persona que estaba haciendo la broma de repetir lo que él repetía a veces así pasa en la vida hermanos queremos que nuestros hijos repitan o hagan a veces más de lo que nosotros hacemos nunca esperes que tu hijo sea lo mejor si tú no eres lo mejor no esperes a veces que tu hijo sea el mejor cristiano si tú no eres una persona que invierte tiempo en las cosas eternas yo quiero invitarte a que hagas lo mejor en tu vida espiritual en tu relación con Cristo en tu relación con los demás para que eso deseas para lo que tú deseas de tus hijos y anhelas para tus hijos sea una realidad en la vida de ellos que el Señor bendiga tu vida y supla tus necesidades y las necesidades de tu familia de acuerdo a las riquezas de su gracia de tu familia de tu familia Gracias.